¿Qué es el Atlas? Si nosotros somos capaces de lograrlo, no solo sumamos en la cuestión estadística, sino sumamos en la cuestión anímica. Un equipo anímicamente fortalecido es posible. En México es posible. Si estuviéramos en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en otra liga, te diría es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque nos tocan tres visitas, porque solo dos locales. Sí te diría, ¿sabes qué? Me aventuré demasiado, es prácticamente imposible. Pero hoy te reconozco, en México no es imposible. El último lugar es capaz de ganarle al primer lugar. El invicto es capaz de perder con el que va sin victoria alguna. El octavo en la liga le puede ganar al superlíder. Y no es algo que yo descubra, ni nuevo. Es algo que sucede en nuestra liga. Por consecuencia, no es solamente ese argumento el que es grimo como para decir es posible los 12 puntos. Lo que veo con mi equipo, lo que veo con mis jugadores, lo que hay de trabajo detrás, me da mucho la certeza de que así va a ser.